Bueno, está aquí, vamos al México Real, el secretario de Economía, el Alfonso Guajara, que acaba de llegar de Vietnam, y está listo para ir a Washington. ¿Qué te dicen en tu casa, eh? Ya llegué, ya me voy a viajar. Ya estuve en Monterrey ayer, entre un viaje y otro fui a dar una charla al INEF, en Seminario Internacional, y aproveché para saludar a la familia. Bueno, bueno, dime, ¿en qué estamos de la negociación del TLC? Porque hay novedades, ¿no? Sí, desde la última vez que platicamos, Joaquín, afortunadamente, se dio la ratificación de Robert Lighthizer, y eso permitió la notificación al Congreso del deseo de renegociar NAFTA por parte del gobierno norteamericano, lo cual ya define los tiempos hacia adelante, donde las negociaciones pudieran empezar en cualquier momento a partir del 16 de agosto. Sí, esto me dijo el secretario Villegaray, que a partir del 16 de agosto. Así es. Que yo le mencioné que va a ser complicado porque se va a empatar con el proceso electoral en México. Bueno. Una complicación más. Lo que pasa es, digo, inicia claramente el año electoral mexicano. En septiembre. Será parte del tema de debates. Pero creo que hay una ventana, no una ventana muy amplia, pero hay una ventana de oportunidad, donde si tenemos capacidad y eficiencia para tener una negociación muy concreta, pudiéramos tener cosas listas para el cierre del año y empezar procesos de ratificación para el siguiente. Sí, en una ventana muy apretada de tiempo. Yo lo veo complicado porque luego los negociadores no tienen prisa o el tiempo relajado es parte de la estrategia. Tienes razón. La mayor parte de las negociaciones... Son como la lucha libre, sin límite de tiempo. Sin límite de tiempo. Imagínate, TPP, antes de que entráramos nosotros, ya llevaban cinco años negociando. Los más tres que nos tocó a otros participar fueron ocho. Pero en este caso, Joaquín, tenemos dos elementos a favor. El primero es que no estamos negociando de cero. Existe un instrumento que ha sido muy fuerte a través de 20 años, que es el punto de partida. Y segundo, que los incentivos se alinean, al menos en Estados Unidos y México, para que esta negociación pueda tener conclusión antes de la transición del gobierno mexicano. ¿Por qué? Por la experiencia de ellos mismos. Entonces, negociaron TPP, lo firmó Obama, y llegó Trump, y lo primero que hizo el primer día de su gobierno fue tirarlo a la basura. Entonces, ¿de qué sirvió la negociación y el capital invertido si no hubo garantías de un gobierno de sostener su palabra? Lo mismo les puede pasar en el caso de México, dependiendo del resultado de la elección. ¿Te refieres a López Obrador? Me refiero a que cualquier presidente que gane de cualquier partido puede cambiar de opinión. Sí, pero sería suicida, ¿no? Es totalmente suicida. Ahora, también es bien importante, el tema es, el punto débil es el que el Ejecutivo lo envíe a consideración del Legislativo. Una vez que está en las manos del Legislativo, en el caso del presidente mexicano, el presidente mexicano ya pierde el control del instrumento. Al aprobarlo el Senado mexicano, en México, como tiene categoría de tratado, no lo puede sacar el cable el presidente mexicano. Y ningún presidente, sabemos, para el 18 en adelante, va a tener mayorías en el Senado de la República. Eso le da un blindaje, que si una vez que lo mandas, ya no hay marcha atrás. Eso es interesante, porque en Estados Unidos no tiene este nivel, es un acuerdo. Así es. Que no pasa por la aprobación del Congreso. No, sí pasa por la aprobación del Congreso. Lo que pasa es que no queda como tratado. No queda como tratado. Aquí queda como tratado y, por tanto, a nivel constitucional. Exactamente. De mandato constitucional. Y, ¿qué es lo que vamos a negociar? Mira, Joaquín, básicamente... Estoy hablando, perdón, con el de Afonso Guajardo, secretario de Economía. ¿Qué vamos a...? Básicamente, Joaquín, yo separaría esta negociación en tres partes fundamentales. La primera tendría que ver con el hecho de que hoy el Tratado de Libre Comercio América del Norte te da libre acceso a los mercados sin aranceles prácticamente al 100% de los bienes. El primer elemento es defensivo. Ni un paso hacia atrás en cuanto a establecimiento de restricciones al comercio de acuotas o aranceles. Los temas propositivos. Hacia adelante. Ofensivos. Introduzcamos elementos como plataformas de comercio electrónico para pequeñas y medianas empresas. Integremos los avances que ha habido en materia energética en los tres países, incluyendo Estados Unidos, con los temas del gas Shell y del petróleo Shell en Estados Unidos. Lo mismo en Canadá, con las nuevas tecnologías y la autorización de comercialización en petróleos de arenas. Esto nos lleva a una América del Norte sumamente poderosa en materia energética, que bien integrada es una ventaja competitiva a nivel global. En temas de telecomunicaciones es fundamental también incorporar las transformaciones que ha habido en el caso del mercado mexicano. En temas de avance en los nuevos campos de la propiedad intelectual. ¿Cómo podemos incentivar el desarrollo de investigación en medicinas biotecnológicas, dándoles protección que hoy en el NAFTA, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no existe? Es que no existía. No existía. Así es. El hecho es que es un tratado de 22 años antiguo. Entonces, ese es el primer capítulo, el primer pilar, el segundo pilar, y luego hay una serie de temas que hace 22 años eran inamovibles institucionalmente por rigideces de intereses. Aquí el petróleo. Aquí sin duda el petróleo, y creo que eso nos queda claro que ahora es una ventaja que tiene. En Canadá el tema de las maderas, ¿no? Y los bosques y las aguas. Fíjate que en Canadá ellos lo que hicieron fue lograr un capítulo muy positivo, que es el capítulo 19, para poderse defender de investigaciones contra prácticas desleales de los norteamericanos, que a veces están muy sesgadas y que con el capítulo 19 le dieron rebalance. No entiendo eso. Te doy una explicación. Hay un organismo en Estados Unidos que cuando una industria se queja que ha sido dañada por importaciones... En el caso del atún mexicano. Ese es más bien por etiquetado, ese no es por prácticas de subsidio. El azúcar. El azúcar, por ejemplo. Van y dicen, el azúcar mexicano está subsidiado, porque el gobierno tiene 40% del mercado, cuando lo teníamos con las paraestatales, les da financiamientos que no les cobra, o no les cobra la electricidad, etc. Entonces, llevan una investigación y dicen, sí, están subsidiando y están compitiendo lealmente contra las refinadoras norteamericanas. Entonces, su unidad esta del International Trade Commission hace la investigación y dice, entonces, para compensar eso le vamos a poner un impuesto compensatorio del 40% a este ingenio y del 14% a estos otros ingenios. Entonces, eso automáticamente ya te pasó a perjudicar, que es lo que le pasó a los canadienses con la madera. Entonces, NAFTA incorpora un capítulo que te permite tener un tribunal equilibrado para revisar la resolución que se había dado justamente en esos casos. Fue un capítulo que los canadienses lo introducen precisamente por la experiencia que tú mencionaste en la madera. Y prácticamente a cambio de ese capítulo, hay una concesión de garantía energética donde un porcentaje de la energía canadiense se vende a los Estados Unidos. Fue una cláusula específica que estaba considerada. Entonces, en este caso, ese capítulo, pues obviamente va a tener una defensa muy importante por parte de Canadá. Ahora ya va a ir, México va a ir con Canadá en esta negociación, ¿no? Sin duda, quedó clarísimo... Porque la cosa que no me hicieron, no, cada quien lo suyo. No, acaba de venir la ministra Cristia Freeland. Hablo el presidente con... El primer ministro Trudeau. Justin Trudeau. Dios intrudó y quedó clarísimo de que esta negociación es trilateral, el marco del acuerdo es trilateral y es en el mejor interés de todos. Sí, pero para Estados Unidos es mejor negociar con cada uno que con los dos. Pero el tema es que... Porque es porque le da más fuerza y divídelos y vencerás. Sin duda, pero precisamente por eso un elemento fundamental va a ser la trilateralidad del tema, de la negociación. Y yo creo que para México y Canadá eso queda clarísimo. Dime, ¿dónde se van a sentar a negociar? Bueno, prácticamente como toda negociación se organiza, esto tiene un esquema de rotación. Se organizan grupos de trabajo por temas. Como tú sabes, vamos a revisar las reglas de contenido regional, la parte que se produce en la región de una cadena productiva. Habrá un grupo de reglas de origen. Habrá un grupo que analizará acceso a mercado. Habrá un grupo que analizará las disciplinas de nafta, los temas sanitarios. O sea, cada área tendría que organizarse. Y cuando se hace el resumen de la posición de negociación, tenemos jefes negociadores y luego los niveles de secretarios o ministros. Y eso va rotando y se va interpelando entre los países. O sea, se mueve geográficamente la negociación. Pues para... A ver, ¿y qué secretarios van a participar? Bueno, cada país está obligado a que en la negociación el frente negociador es uno solo. Tú. En el caso de México, la Secretaría de Economía, que en este caso me toca encabezarlo. Pero yo tengo la obligación de tener un grupo intersecretarial de consulta, porque los temas tienen que ver con servicios financieros, tienen que ver con temas ecológicos por el capítulo ambiental, tienen que ver con temas laborales. Entonces, prácticamente hay representación de todo el gobierno. Pero la posición de negociadora se presenta consolidada en un solo frente. De parte de ellos, hubo ahí, te recordarás que el presidente Trump dijo que el estratega jefe negociador será Wilbur Ross. Sí. El responsable, de acuerdo a la ley, es el representante comercial de Estados Unidos. Sí, desde Carla Hill. Así es, tienes toda la razón. Pero parece ser que lo ha dicho públicamente, lo dijo hace cuatro semanas Wilbur Ross en el Consejo de las Américas en Washington, que el presidente le ha dado la confianza y la autoridad para hacerlo, y que en este caso USTR, el Departamento Comercial de Estados Unidos encabezado por Leiháezer, le reportará a él. Eso es lo que se dio a entender. El final de la película lo sabremos, porque de alguna manera también el Senado ve a Leiháezer como responsable frente a ellos. Entonces va a ser un equilibrio difícil. Es que ese es el tema. Por un lado va el gobierno de Estados Unidos y por otro lado los tweets de Trump, por darte buena idea. Está desfasada la administración del presidente, o el presidente de la administración. Sin duda. Ahora, también yo he observado que últimamente, como que al menos en los temas que nos concierne a nosotros, han tenido un poquito más de control del tema, ¿no? Y eso ha ayudado bastante. O sea, hasta que necesiten golpearnos otra vez, es un asunto de conveniencia. Yo creo que sí ha habido algo de aprendizaje. Yo siento que sí ha habido algo de aprendizaje, porque 100 días les han servido para enfrentar realidades muy difíciles. Y en el caso de Canadá, Joaquín, el primer ministro determinó que será el Cristia Freeland, la que encabezará también la parte comercial. Ella era mi homóloga como secretaria de Comercio de Canadá, y ahora también como canciller. Ella llevará los dos frentes. Oye, ¿y a quién va a ser en México el secretario de Economía mientras tú estás negociando esto? Yo, 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 yo... Te van a decir, presidente, a ver, yo, a dedicarte... Vete a vivir a Washington. Pues sí. No, no, Joaquín, mira, el tema... Tú recordarás que otro momento más crucial para la vida de México que hace 23, 24 años cuando Jaime Serra era en la cabeza de la secretaría. Yo te lo puedo decir, yo estaba en ese equipo. El que estaba de tiempo completo era el subsecretario Hermino Blanco. Hermino Blanco. Era el jefe negociador. Y Serra iba a las reuniones de amarra y consolidación que ocurrían cada tres meses, cada... Sí, pero aquí no es lo mismo. Aquí los tiempos van a ser más cortos. Tienes toda la razón. Tendrá que ir yo cada mes mínimo a estos... No, yo creo que no te puedes despegar. Así lo digo de plano. Yo soy... No sé, yo lo veo desde fuera, claro. Sí, tienes que usar... Una de las cosas que, dado tu comentario, que tenemos también que observar, es que el nuevo equipo en Washington no tiene la formación tradicional para hacer políticas públicas de cualquier equipo. Y ahí tú tienes toda la razón. Mi experiencia ha sido que no utilizan el capital humano que tenemos en nuestros equipos. Yo antes de sentarme a cerrar un arreglo final, un acuerdo final con mi homólogo, o mi homólogo anterior, con la administración anterior, para ello ya mi subsecretario y mis directores se habían aventado dos, tres semanas de ir aterrizando cosas. El estilo ahora es... Directamente se meten sin aprovechar todo el talento que tenemos abajo y a veces eso no hace el mejor interés de la calidad de las cosas que al final se amaban. Ni de lo que se busca, ni de los tiempos. Así es. Porque en lugar de encontrar soluciones, lo que crean son conflictos. Totalmente. Entonces, ese sí va a ser un factor que seguramente indicará que en estos cuatro meses, a partir de agosto, esté yo totalmente involucrado. Yo no veo otra. Yo no veo otra. Yo llegaría a la misma conclusión. Ahora, claramente, pues la Secretaría afortunadamente tiene un buen equipo en todos los frentes en los que estamos. Buenos subsecretarios, buenos encargados de entes coordinadas como ProMéxico y como el Instituto Nacional del Emprendedor, que como sabes ya tiene presidente, Alejandro Delgado. Y bueno, tendremos que... Sí, pero son otras cosas, ¿no? Sí, por un lado va la Secretaría de Economía y por el otro es ProMéxico y el Instituto, en fin. Son cosas que yo veo... Pues que cada... No iba a decir que cada chango porque soy feo, pero cada quien a su... Pero todos se coordinan... A su mecate, ¿no? Todos se coordinan en la estrategia central. Y bueno, en un gobierno con disciplina como es el gobierno del presidente Peña, pues el chango mayor soy yo en el sector de Economía. ¿Sí? Sí, y cada uno a su mecate, ¿no? Ahora, dime una cosa. ¿Sí va a haber acuerdos? ¿Sí va a haber arreglos? Yo he dicho que... A mí no me gusta utilizar la palabra optimismo, pero soy positivo de que tenemos con qué lograr un buen acuerdo. Sin duda, hay elementos para lograr que cada quien se... Sobre todo las medallas que necesita Washington moderadamente puestas, se pueden lograr con cierta arte de cómo equilibrar los objetivos. Yo creo que sí hay espacio. Sí, lo que pasa es que la estrategia del gobierno de Trump es reducir su déficit. ¿Y cómo se reduce el déficit? ¿O exportas más o grabas más? No hay más. Lo único que les hemos dicho claramente es que solo a través de la expansión de comercio que podamos lograr ese objetivo. No vamos a aceptar que sea a través de restringir nuestro comercio. Eso es totalmente fuera y eso sería el escenario de no acuerdo. ¿Y cómo puedes lograrlo a través de la expansión? Analizar cómo están tus pertenencias, por ejemplo, con Asia. Ellos tienen un déficit con China de 360 mil millones de dólares, nosotros con 70 mil millones de dólares. Analicemos las cadenas de valor que hay que vienen de China, qué es lo que América del Norte puede competir de manera eficiente y cómo podemos regresar por esos productivos. Te comparto que hay empresarios muy importantes, ahorita no puedo decir nombres porque son proyectos en tinta, que están pensando en regresar procesos productivos para instalarlos en frontera, una parte del proceso en Texas, otra parte del proceso en México y donde pudiéramos tener ampliación de comercio que permita hacer un rebalance. O sea, como empresas binacionales. Pues prácticamente, con operaciones binacionales. Bueno, ¿entonces el 16 de agosto o a partir del 16? A partir de, a partir de. O sea, ya estarían facultados a partir del 16 de agosto de que puedan sentarse a negociar. México está listo para empezar en este momento, ¿no? Desde ya hace rato estamos listos. Nuestro proceso de consulta es continuo, se inició desde que nos subió el presidente y seguimos en esa dirección. Bien, Defonso, pues vamos a ver qué es lo que pasa con este tratado de libre comercio y seguiremos en contacto para que nos vayáis actualizando de cómo va este tema porque yo lo veo como un tema central, ¿sí? Así es, Jorge. Te estaremos aquí visitando. Gracias, gracias. Y Defonso Guajardo, secretario de Economía. ¡Gracias!